La BCFS, una organización sin fines de lucro con sede en San Antonio, Texas, que dirige el Refugio Temporal, informó que no hay más niños, pero no sostuvo si habían sido trasladados a otras instalaciones. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos dijo que había más de 850 migrantes detenidos allí el 6 de enero, pero no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios al comunicado. El refugio abrió sus puertas el 14 de junio para manejar el creciente número de niños sin compañía que permanecen detenidos. En diciembre, el extenso campo de Carpas albergaba a 2.800 adolescentes en su mayoría de América Central que cruzaron la frontera solos. El presidente estadounidense indicó que la creciente cantidad de niños y familias que cruzan a Estados Unidos representa una crisis humanitaria. Esto hizo afirmación de que los inmigrantes y las drogas están fluyendo a través de la frontera sur, han impulsado su demanda de un muro pese a las estadísticas que muestran que los cruces ilegales están en un mínimo en 20 años.